Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft En esta ocasión nos encontramos en una partidita de Egg Wars por equipo Y de momento parece que estamos en equipos algo grandes Ah, interesante, solamente somos dos equipos de 10 jugadores, ok Creo que esta va a ser una batalla un poco dura, ya que pues somos 10 jugadores contra 10 Así que las batallas se pueden poner algo intensas De momento pues como pueden ver el mapa se ve bastante, bastante bien Y lo que no me agrada mucho es que no estoy consiguiendo suficiente hierro de momento A ver, vamos a venir aquí, bueno eso ya me lo ganaron, no hay problema A ver, esto por acá, ok, necesito algo para mejorarlo, eso quiere decir que ya está en buen nivel Este no sé en qué nivel estará, a ver, lo mejoro con... ok Ok, parece que ya están mejorados, aunque creo que le han aumentado cositas ¿Esto para qué es? Ok, ah ok, esta es la información supongo, y esto es para mejorarlo Ok, me parece bien, de momento pues estamos aquí consiguiendo Yo pensé que este tipo tenía armadura de diamante, pero no Lo que pasa es que somos el equipo azul, así que su armadura pues se parece un poquito Acabo de notar que tenemos una partida chetada, interesante Ah, pues no, pensé que sí porque se veían encantadas las cosas a la hora de comprar Pero ahora ya no, es un poco extraño, pero bueno, a ver el pico por aquí Déjame comprar compañero por favor Vamos a comprar unos 40 bloques, unos 48, perfecto, con eso basta O al menos eso creo Mis compañeros no me están dejando mucho hierro Y la verdad es que no tengo ni la menor idea de dónde se encuentra el huevo aquí Me parece haberlo visto cuando caímos allá arriba Así que hay que tener un poquitín de cuidado con eso A ver, ya tenemos bloques, ahora me falta comprar un poquito de comida Que nunca viene nada mal A ver, un poco más de bloques que me vendrían de maravilla Porque la verdad que en este modo los bloques son muy pero muy importantes A ver, esto por aquí, perfecto Comemos un poquito Mi compañero se fue al centro, pero por esta zona, es interesante Porque ya vienen los rojos, así que hay que tener cuidadito Hola compañero, creo que no tienes este, ni siquiera No, eh, compañeros Ayuda Ok, ni siquiera tiene arma por lo que veo O por así decirlo, no tiene nada, no tiene arma Así que podemos matarlo antes de que se vaya A ver, a ver, ven para aquí, ven para acá Ven compañero, ven No, 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 cuidadito, cuidadito Uno se va, ok, uno ya se cayó Pero hay uno que va a la isla Dime que lo han matado por favor No puedo creer que se les haya colado uno con tanta gente acá, ¿verdad? Ok, parece que han logrado Evitar que se colara el enemigo Porque la verdad es que ahí sí estuvo un poco complicada la situación Ok, nos vamos al centro Parece que mis compañeros tienen controlado un poco la zona Así que nos vamos directamente para ayudar al compañero que se encuentra acá Bueno, se hubiera dado un buen salto ahí Tal vez hubiera llegado para ayudarlo un poco antes Pero por lo que veo se las apaña bien el solo, eh Y es básicamente porque los enemigos están viniendo sin nada, eh Es interesante Nea, ¿a dónde ibas, eh? ¿Crees que te ibas a salvar? Pues no Ok, pues estamos todos los azules en el centro Así que esta zona es prácticamente nuestra de momento ¿Deberíamos atacar o esperar? Hmm, yo opto por atacar ya que estamos todos Si le rompemos el huevo algo rápido eso sería bastante bueno la verdad Así que vámonos Hay un compañero que va corriendo al ataque Así que yo también lo haré Perfecto, entramos Muy bien Vamos, vamos, vamos El compañero se cuela Muy bien, muy bien Y de hecho ya que se coló por ahí Yo voy a intentar subir por acá Vamos, perfecto Una vez arriba ya no me van a poder interceptar Y voy a poder romper el huevo con facilidad Venga, huevo para nosotros Oh, sí Oh, sí Tómela ¿A dónde? ¿A dónde? Creo que ni siquiera tienes espada, compañero Así que, ok, sí tienes espada Cuidadito Hay que darle lo más rápido que podamos Con todo, con todo Ok, está a punto de morir Eso es por eso que corre Vamos, vamos Lo matamos Sé que podemos, sé que podemos No, comas manzana No, comas manzana Bueno, para abajo Uh, uh, murió Muy bien Hemos derrotado a uno Y ya no tienen huevo Eh, creo que no debía haberme aventado así Pero bueno A ver, a ver Vamos por acá Aquí tenemos a más Ay, miren Está atacando Bueno, ya se murió Estaba atacando a uno que no tiene armadura Pero bueno, lo hemos logrado derrotar Bueno, más bien el compañero A ver, quedan cinco Nosotros somos diez todavía Y tenemos el huevo Así que creo que esto está más que ganado A menos que se lleguen a equipar muy muy bien En tan poco tiempo Pero honestamente lo dudo De hecho aquí ya están peleando Venga, vamos a ayudarle Bueno, venga Se me acaba de pasar por un lado Gracias a su poción de salto ¿A dónde crees que vas, eh? ¿Crees que te vas a escapar por la poción? Pues no O tal vez sí A ver, aquí están peleando Así que si se escapa uno Nos enfrentamos contra los otros Quedan... Ok, quedan dos Es interesante Voy a ir por el que va en el centro Aunque mi compañero creo que tiene la situación controlada Y un compañero no me deja Bueno, el compañero no me dejó ver Y acabo de morir gracias a eso Pero bueno, solamente queda un rojo Así que lo que voy a hacer Es agarrar suficiente hierro para Una espada Perfecto Tal vez un poquitín de armadura Y nos vamos a ir directamente Por el equipo Enemigo Antes de que se pueda ocultar Y pues mejorar un poquito Así que nada más Agarramos unos cuantos bloques Un poquitín de comida Por si acaso Perfecto Con esto tengo de sobra Así que ya solamente es cuestión De encontrar al último Que de hecho no sé Si mis compañeros lo van a encontrar Pero si llegamos a la isla contraria Y todavía no ha muerto Tengo oro Con lo cual Amigo, ya vi hasta donde está Creo que sería bueno un arco No estoy seguro Pero mis compañeros Creo que lo van a matar Porque como pueden ver Están ahí en una batalla de altura Ahí está el rojito De hecho es una chica Que nada más está subiendo Y no hace nada Veremos el espectáculo de la caída Efectivamente Bueno chicos Pues hemos tenido una victoria Y aquí un poquito de lag Nada más al haber ganado Por los juegos artificiales Pero hemos logrado ganar Esta partidita Bueno chicos Ya nos encontramos En una segunda partidita Y por lo que veo Nos encontramos En esta ocasión En temas de De jugabilidad De dos equipos solamente Porque estamos en otro mapita Este bonito mapa Que se llama Roma Y como pueden ver Pues en esta ocasión También somos dos equipos Que de hecho éramos Diez contra diez Y acaban de desconectarse Al parecer Algunos jugadores Del equipo contrario Ok Este generador Ya está a nivel dos ¿Verdad? Efectivamente ¿Nivel cuatro? ¿Pero qué locura es esta? A ver A ver No sabía que podían Escoger modalidad En cuanto a generadores Oye Pues interesante Cuanto menos ¿Esto también está a nivel cuatro? Ala Pues sí Hay que tener cuidadito Porque Si esto está tan equipado Quiere decir que el equipo contrario Pues va a venir también bastante rápido A ver si me llevo Aunque sea un poquito de hierro Gracias compañero Porque tú ya agarraste bastante A ver A ver Vamos a ver por aquí De momento El enemigo no viene Y esto es algo bueno Ala Ya tengo 64 de hierro En un momento Ala Esto sí está bastante chitado Pero bueno Solamente Con esto ya tengo más que suficiente Creo yo Tengo para la espada Comida Y para todo Y de hecho vamos a agarrar todo esto Antes de que alguien más se lo lleve A ver el aldeano Por favor Vamos a equiparnos rápidamente Con todo lo que necesitamos Esto Espada Perfecto Un pico Muy bien Y bastantes Bastantes Bloques Creo que me llevé más bloques De los que necesitaba Pero bueno A ver esto por acá De hecho sí Me llevé un stack más de bloques Creo que eso Me habría venido bastante bien Comprar comida La verdad Porque Me acabo de dar cuenta De otro detalle Tenemos solamente La mitad de vida En esta ocasión Así que la situación Está bastante interesante A ver comida Por acá Me acabo de comprar Un montón de comida Y una chuleta encantada Que pues es prácticamente Un pequeño bug Pero bueno Vamos a comer Antes de continuar A ver vamos a ver Si en esta ocasión Podemos ganarla Porque de verdad Otra vez Un mapa De dos equipos La verdad es que Suelen sanar algo Complicados Básicamente Porque entrar a la isla Enemiga Siempre suele ser algo Difícil Y cuando tienes a 10 enemigos Protegiendo el huevo enemigo Pues La situación Se pone aún más complicada De lo que debería ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Vamos Lo matamos Lo matamos ¿A dónde? ¿A dónde? Mira Se va corriendo Se va corriendo Voy a agarrar algo De diamante por acá ¡Ah! Lo han matado Muy bien No sé si deberíamos Entrar a la isla Enemiga de una vez Bueno Mis compañeros Van increíblemente rápido Y uno ya se nos adelantó Y acaba de romper El huevo enemigo Uy 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 Compañero No pongas Bueno venga Está bien Que quieras hacer tu estrategia Pero por poquito Y me tiras A ver esto por acá Ya vi por qué Quieres hacer su estrategia La verdad A ver vamos a poner Un poquito de bloques Por acá Porque lo que veo Es que han matado Al compañero A ver Podemos ¡Uh! Me tiré para tirar a uno Creo que no es La mejor estrategia Del mundo Pero bueno Al menos hemos matado a uno De hecho Ni siquiera sabía Que había un hueco ahí Simplemente me tiré En plan Vamos a tratar de empujarlos Y bueno La verdad es que Si lo he empujado Pero no de la forma Que yo quería A ver A ver A ver De hecho en estas partidas No estoy haciendo mucho Porque tengo equipos Increíblemente buenos El pico prácticamente Ya no lo necesito Así que vamos a comprar Unos cuantos bloques Y bastante Bastante comidita Perfecto Nos equipamos Por si acaso Porque veo Ok Iba a decir Veo una construcción Por lo alto Pero pues Mis amigos Más bien mis compañeros Fueron los que hicieron Esa construcción Así que está bien Ok Nosotros tenemos huevo De nuevo Y ellos solamente Son cinco Así que Una vez más Tenemos cierta ventaja Por el momento Y hay gente Ok Iba a decir Hay gente enemiga En el centro Consiguiendo diamante Pero no Son nuestros compañeros Los que están Consiguiendo diamante O sea Prácticamente Esto ya está ganado Y aún así Mis compañeros Pues siguen equipándose Lo cual Se me hace Bastante Interesante Venga ya Venga ya Vámonos 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 Uh A ver A ver Ahí tenemos a uno Ok Creo que entre los tres Podemos matarlo Pero la verdad Es que va Bastante bien equipado No Y me encierran Y me encierran Con él No Y no traje pico Justamente dije Que el pico Ya no lo necesitaba Ayuda Ayuda No 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 Me dejan con uno Full hierro No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me va a matar Me va a matar Es obvio Es obvio Que me va a matar Vámonos Vámonos Come 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 Ah Estoy muerto En serio Justamente dije Ya sabes que Ya no tienen huevo Yo ya no necesito pico Y mis compañeros Me encierran Con uno full hierro Pero que es esto En serio Esa si fue una vendida Pero de las buenas No me lo creo Oh oh Eh No se como llego acá Pero La situación Se acaba de poner Otra vez Un poco Pareja A ver A ver Mis compañeros Lo matan Así que Mientras ellos Bueno venga ya Digo que mis compañeros Lo matan Pero me están dejando Un poquito vendido De hecho No me están dejando vendido Sino que este Al ver que yo estoy Menos equipado Pues me quiere matar a mi A ver Interceptenlo Interceptenlo Porfis A ver Yo sigo dando vueltas Por acá Creo que ya lo mataron Ok Muchas gracias Porque pude haber muerto acá De hecho no se ni siquiera Como es que llego Pero bueno A ver Vamos a comprarnos Lo que me falta De armadura Y bueno Creo que en esta ocasión Solamente resta Confiar un poco En los compañeros A ver Creo que con dos Con esto basta Un poco de comida Porque la necesito A ver A ver compañeros Sabes que ya no tenemos huevo ¿Verdad? Así que Estás haciendo el ridículo Viniendo acá No sé si no te diste cuenta Pero ya no tenemos huevo Simplemente Nos resta matarte Y lo malo es que Tienes bastante Equipación Así que Vamos a tratar De que no mates A mis compañeros Que ellos se puedan curar ¿A dónde? ¿A dónde? Exacto Exacto Lo estamos interceptando Bastante bien Le vamos aquí a dar La paliza de su vida Venga Venga De hecho creo que es el único Que da Ok Si lo matamos Estamos del otro lado Hemos ganado esto No sé ni cómo se interceptaron En nuestra isla Bueno Más bien cómo entraron Pero hay que evitar Que mate a mis compañeros En algún momento Se le van a acabar las manzanas Y hay que darle pues con todo ¿No? A ver A ver A ver Por aquí Por aquí No ¿Dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Va a querer comprar con el aldeano ¿Cierto? No Se quiere ir Se quiere ir Vámonos Vámonos Perfecto Estando aquí Creo que tenemos cierta ventaja Porque lo podemos llegar a tirar Venga Venga Para abajo Para abajo Ala Ala Oye le estamos haciendo bolita Aquí al compañero Bueno Al enemigo Y este está bastante intenso Para abajo No No Por poquito Oye se está salvando Bueno Lo voy a tratar de interceptar por acá Ala Lo han matado Muy bien compañeros Ala Muy buena chicos Muy buena Miren ahí están todos mis compañeros Oh si Hemos logrado ganar dos partiditas Bueno chicos Pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy Estas partidas de EGWAR suelen ser un poco largas Aunque en esta ocasión debo decir que mi equipo Bueno Mis equipos han sido bastante buenos Así que No sé realmente si quedan muy largos Pero creo que con dos partiditas va a estar bastante bien Así que chicos Espero que les haya gustado el video Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós